¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Esta vez estamos en otro video para el canal y esta vez estamos con un nuevo video de Fortnite específicamente las tiendas y por lo que estoy viendo ahí del lado izquierdo pues puede ser algo épico, muy padre pero bueno, primero vamos, ¿qué les parece a lo normalito? y ya después vamos a lo nuevo primeramente tenemos por la mitad un gesto como si fueras de mantequilla por 200 pavos, pues la verdad un gesto muy razonable por 200 pavos no podemos perder muchas cosas después entusiasta, siempre a tope por 500 pavos está bien pero yo no me lo compraría la verdad pero bueno, cada quien tiene sus gustos después tenemos Dinamo domina el cuadrilátero, parte del conjunto lucha libre que es un skin por mil 200, la verdad está muy bien y probablemente en las siguientes tiendas vayamos a ver a su pareja después tenemos la mítica guadaña para recolectar recursos y cegar almas con la edición limitada del pico de la parca por 800 pavos, pues yo la vería más baja pero pues es la guadaña muchos la querían antes de ser exclusiva y pues ahora se volvió un pico normal vamos a escuchar el sonido pues ya saben, sonido normalito entonces todo bien después tenemos Asaltante Náufrago en esta tabla solo cabe uno parte del conjunto Maestros de la Zambullida que por 1500 pavos yo lo vería más por 1200 pavos pero pues está bien probablemente en otras tiendas vayamos a ver a su pareja y después tenemos los típicos niveles del pase de batalla que nos dan por 600 pavos 500 de experiencia y 10 niveles yo ya lo había dicho en la tienda pasada yo no lo quiero yo no lo necesito comprar pero el que tenga y vea que no alcanza a obtener todas las recompensas del pase pues es una opción que se le puede pensar y ahora sí vamos a lo que nos interesa la reina helada larga vida la reina parte del conjunto reino helado pues está más o menos la verdad es que esa mochila como que no me gusta me hubiera gustado que le hubieran puesto otra cosa no o sea no sé como una una no sé algo 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 le falta y creo que si hubieran puesto algo mejor de mochila creo que estaría muy bien por 2000 pavos pues me la estoy pensando sin comprármela o no la verdad pero pues está bien yo le pongo como un 8 un 8 y eso por la mochila porque pues bueno la mochila la verdad no me gustó para nada después tenemos su pico con jurayelo frío amargo parte del conjunto reino helado por 800 pavos pues está muy bien el pico la verdad está muy muy bien vean el diseño la verdad está muy padre a ver vamos a escuchar pues un sonido más o menos y tiene como un tipo efecto entonces pues por 800 pavos yo siento que el pico está bien pero la skin la reina helada yo me la pensaría no sé si me la llegue a comprar pero estoy ahí pensándola la estoy ahí la estoy pensando pero bueno chicos espero que les haya gustado este nuevo video perdonen si luego estos videos no salen al instante como ya se los había dicho perdonen pero es que se tardan mucho se tardan mucho en subir la verdad en serio perdonen pero bueno espero que les guste dejen su like y pónganme aquí en los comentarios que les pareció la tienda pónganme acá abajo que les pareció la tienda y simplemente suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente video hasta luego